Hola Trendy Lovers, bienvenidos a Ciudad Trendy. Hoy vamos a desmentir algunos de los mitos más comunes sobre el skin care. Con tantos consejos y trucos dando vueltas en internet, es hora de separar los hechos de la ficción y ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu rutina de cuidado de la piel. Así que sin más, empecemos. El cuidado de la piel es una práctica importante para muchas personas y hay una gran cantidad de información gratuita en internet sobre cómo hacerlo correctamente. Sin embargo, al haber tanta información, existen muchos mitos y mentiras sobre ello. Hoy te vamos a desmentir algunos de los más comunes. 1. Si no me maquillo no me tengo que limpiar la piel. Falso. Hay que limpiar la cara cada día que a pesar de que el maquillaje ensucia mucho, el polvo, el sudor, etc. también nos manchan los poros de la piel. Por eso es necesario limpiarse cada día una o dos veces. 2. Limpiarse la cara en la ducha estropea la piel. Falso. De hecho, es el mejor momento para hacerlo, ya que debido al vapor que se genera con el agua caliente, se nos abren los poros y el producto limpiador actúa mucho mejor. 3. No es bueno ponerse cremas antes de los 25 años. Falso. Cuanto antes empieces a cuidarte, mucho mejor. 4. Beber agua mantiene la piel hidratada. ¿Verdad? 5. Hay que cambiar de crema facial de vez en cuando. Falso. Si hay una crema que te aporta buenos resultados y te gusta su textura y olor, no la cambies. Lo de que la piel se acostumbra y la crema pierde su afecto es mentira. 6. Los poros no se cierran ni desaparecen. Verdad. Aunque no desaparezcan, se pueden hacer más pequeños y limpiarlos. De esta manera casi no se ven. Solo podemos cuidar la piel con cremas. Falso. Actualmente también podemos contar con complementos alimenticios que sirven para renovar la piel desde el interior. Esperamos que este video te haya proporcionado información valiosa y les haya ayudado a tomar decisiones más acerteras en su rutina del cuidado de la piel. Si les gustó este video y quieren ver más contenido sobre skin care, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita para recibir notificaciones. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy para más consejos de belleza y cuidado personal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!